El siguiente programa no pretende reemplazar la visita con su médico, ni siquiera diagnosticar. Y cualquier cambio que usted desea hacer con su salud, coméntela a su médico de cabecera. Este programa es de carácter educativo y solamente pretende ayudar a mejorar nuestra calidad de vida a través del recurso natural. Bueno, muchísimas gracias, 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 gracias a todos ustedes aquí, pues obviamente, pues aportando mi granito de arena y conocimiento, señores, para que los amigos, obviamente, las amigas que quieren saber de estos problemas de gastritis puedan prevenir y no tener que lamentar. Tenemos aquí casi 139 personas que están conectándose con nosotros. Muchísimas gracias por hacerlo y recuerden que ustedes pueden ir a nuestra página de YouTube, señores, YouTube. Ahí le voy a dejar aquí abajito el nombre de la de nuestra página para que usted, obviamente, pues vaya ahí, verdad, a este a suscribirse para que usted siempre esté listo y presto para esta información que todo el tiempo estamos trayéndole a ustedes, señores, verdad? Entonces vamos en estos minutos a platicar, señor, señora que me está escuchando sobre este problemita de lo que estamos viviendo a menudo, que sobre todo en esta fecha, en esta fecha donde nosotros nos encontramos en estas condiciones, en estos encierros, en estos tiempos donde posiblemente estemos más preocupados, estemos más enojaditos, de pronto estemos incluso hasta comiendo mal. Pero siempre me preguntan qué es la gastritis. Es de pronto algo que se me pegó cuando cuando salí por aquí o o fui a echar gasolina y se me pegó allí o es algo que alguien me la pasó o cómo es esto? Cómo es que funciona? Qué es esta vaina de la gastritis? Sí, pues nada de eso, señores, nada de eso. Ya que cuando hablamos de gastritis, lo que estamos hablando es que usted tiene un problema donde ya su mucosa gástrica ya se inflamó. Ok, de ahí viene el término gastro, que es estómago y itis, que significa inflamación. Ahora, la gastritis es un problema que no sé por qué los médicos no le dan la debida atención, señores, porque esta inflamación puede llegar a ser muy severa a diferencia de otras patologías como, por ejemplo, puede ser una dispepsia o una patología como es una flatulencia, como es una colitis. Pero la gastritis sí representa un problema serio de salud y es cuando esa mucosa, como les dije, que revierte nuestro estómago, que es la que está protegiendo esa mucosa, que también le va a ayudar a que los jugos gástricos realicen su acción en cuanto comienza, eso comienza a desgastarse y comienza a generar esa inflamación en esa pared de nuestro estómago. Y puede llegar a ser crónica, señores. Y si usted no toma medidas cautelosas necesarias, si uno está de necio, de pronto prolongando la agonía, en cuanto puede llegar a ser problema donde incluso se llegue a sangrar. Entonces, aquí la cosa se pone color de hormiga brava, señores. Aquí usted ya se ganó una úlcera gástrica. Ahora, este problema, vuelvo y repito, se produce porque la persona se la pasa obteniendo malos hábitos, ¿verdad? Sobre todo de comer. O puede ser porque la persona abusa del tabaco. O puede ser que incluso la persona, ¿verdad? Abuse de los alimentos muy condimentados. Y de pronto puede ser también por consumir alimentos que no lo hace o no consumir alimentos en sus horas específicas. ¿Ok? No almorzamos cuando tenemos que almorzar. Nos pasamos tres, cuatro horas sin comer. Y obviamente eso nos va a traer mucho problema. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner conciencia. Es ahí donde nuestro organismo, por pasar esos periodos muy largos de tiempo sin consumir alimento, pueden producirnos daño. Y esos mismos jugos gástricos que comienzan a erosionar, a desgastar, a pelar, ¿verdad? Al no tener o no encontrar ese bolo alimenticio dentro de su estómago. Es más, fíjese, todo un problema de jugo gástrico, donde cada uno de nosotros tenemos estos jugos, que unos son ácidos y otros son alcalinos. Además, que tenemos nuestro ácido clorhídrico, que todos ellos, todos ellos juntitos, están involucrados, están relacionados con lo que ponemos en nuestro estómago. Pero cuando tenemos malos hábitos, como los que ya les expliqué, es donde nosotros comenzamos a producir, ¿qué? Un efecto contrario. Y es esto lo que puede comenzar a generar un dolor muy intenso que puede conllevar a la persona también a un problema de sangrado o inflamación y de daño ya directamente sobre el tejido de nuestro estómago. Por eso es por lo que tenemos nosotros que cuidar de no producir una inflamación que este revestimiento de nuestro estómago. Y si usted piensa que tomando antiácidos, y si usted piensa que toda esa batería de bombas de protones, usted va a ayudarse, usted, mi señor, mi señora, está equivocada. Porque si eso fuese verdad, pues no estuviéramos el día de hoy hablando de este problema, porque entonces ya tendríamos nosotros, ¿verdad? El remedio. Ahora, pero si usted opta por tomar antiácidos, recuerde que ahí usted está coqueteando con los efectos secundarios que estos medicamentos puedan darle a usted. Personas que sufren de dolor articular, me duele la cabeza, me duele el hombro, me duele la espalda. ¿Qué es lo que hacen? Tomar antiinflamatorio. Esos medicamentos nos pueden hacer una gastritis. Personas que sufren del corazón y toman anticoagulantes, como por ejemplo lo es la aspirina, van a hacer problemas de gastritis. Si usted opta por ignorar la gastritis y se la pasa tomando antiácidos o medicinas químicas, usted puede llegar a desarrollar el esófago de Barrett y incluso hasta problemas con asma. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que una acidez de toditos esos jugos gástricos van a subir hacia dónde? Nos van a subir hacia la laringe, nos van a subir hasta la faringe y poco a poco con el tiempo vamos a comenzar a producir quemaduras, cholladuras, ¿verdad? De estos ácidos que pueden desembocar en algún tipo de estos trastornos. Incluso, fíjense, con el tiempo se alteran las amígdalas, los oídos se empiezan a producir sinusitis. Empezamos a tener todito esto con problemas de infección. Entonces, como usted puede escuchar, la gastritis puede desencadenar una gran cantidad de problemas y por eso es por lo que nosotros estamos, ¿verdad? Obvio, pienso que deberíamos de considerar de comenzar con lo primero que es la forma que estamos comiendo y también empezar a bajar del estrés. Hay que nivelar también ese potencial del pH del estómago. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, muchos, muchas personas incluso que quieren escuchar, ¿qué es lo que quieren escuchar? Bueno, doctor Sardaña, ¿qué es lo que tiene Atomy para la gastritis? Porque yo quiero esa pepa. ¿Qué pastilla de Atomy, qué medicamento del médico debo yo de tomar para evitar la gastritis? ¿Sí o no? ¿Eso es lo que escuchamos? Eso es lo que escuchamos. Entonces, si usted es de las personas que en este momento usted se está haciendo esa pregunta, entonces usted pasó estos minutos oyéndome, pero no me escuchó, no puso atención. ¿Por qué digo eso? Porque yo dije que esto se empieza, esto de la gastritis empieza con la elección que hacemos nosotros al comer y nuestro estilo de vida. Esto no es una enfermedad. Bueno, obviamente que sea provocada por algún agente externo, como es un estrés, como es un medicamento, como es la bacteria Helicobacter pylori, pero que es el oso que también es muy responsable de que se nos haga una gastritis, y todos estos elementos, pero el 98% es por las elecciones y estilo de vida que nosotros adoptamos. Entonces, si lo que queremos es prevenir y no tener que lamentar, entonces comencemos por ahí. Comencemos cambiando nuestra alimentación. Reduzcamos la acidez también que genera el metabolismo de ciertos alimentos y de esa manera usted va a prevenir la gastritis. No se acueste inmediatamente después de comer. Deje pasar por lo menos unos 45 minutos, una hora antes de ir a la cama. No consuma comidas que sean copiosas. No consuma alimentos que sean muy pesados, sobre todo en la cena. Evite las comidas grasosas. Si usted tiene peso, si usted tiene de más, usted tiene que comenzar a buscar la forma de mantener un buen peso. Y si quiere tener una buena digestión en la noche, procure dormir. Por ejemplo, a este lado, al lado derecho, nunca se acueste boca arriba. Y si, claro, que si usted viene y empieza a eliminar de la dieta el alcohol, el café, deja de fumar, de estar usando chocolate, los condimentos, y hace ejercicio regularmente, usted va a estar más adelante de prevención. Algo importante es que si tenemos la mala costumbre de tomar poca agua, entonces vamos a tener gastritis al lado de nosotros todo el tiempo. Siempre le digo a las personas, el primer paso para una gastritis o un reflujo gastroesofágico es de que usted tome por lo menos de uno o dos litros de agua al día. De esa manera usted va a poder controlar los niveles de ácido de todos esos jugos gástricos. Lo que eso nos va a ayudar a nosotros a controlar los síntomas de la gastritis. Incluso, fíjese, la mayoría de la gastritis se van con solamente tomar agua. Con solamente tomar agua. ¿Sí? Ok, pero de Atomy, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos tomar si tenemos gastritis? Entonces, lo que podemos hacer es comenzar primero, como les dije, a hacer cambios alimentarios. Ya hizo cambios alimentarios, ya está tomando agua. Bueno, entonces, usted tiene que darle muy duro a la enzima, tiene que darle a los probióticos, tiene que darle el Miltizo, y cuando ya se sienta un poquito mejor, ya no arde, no moleste a lo que es la parte de su estómago, no se siente distensión. Entonces, usted puede usar, perdón, usted puede usar el Emojin. ¿Ok? Ahora, es importante recalcar y dejar bien claro que una persona que no quiere hacer cambios alimentarios, una persona que no quiere bajar el estrés y todas esas cositas, entonces está destinada a que tenga úlceras, y cuando hay una úlcera, señor, señor, ¿me está escuchando? Señor, escucha bien. Si hay una úlcera, entonces usted va a tener más chance en su vida que usted pueda desarrollar un cáncer de estómago o incluso un cáncer en el esófago. Señores, esto es serio, esto es serio. Si usted tiene una úlcera, usted va a tener más problemas. Pero, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente si yo tengo una úlcera? Bueno, muy sencillo, mire, dependiendo del grado de inflamación y si su duodeno está experimentando un bloqueo parcial. Pero mira, muchos de los síntomas usualmente se presentan en la zona epigástrica, quiere decir, en la parte superior, acá mismito, de nuestro abdomen, justo debajo del hueso, del pecho. Este hueso que está acá se llama esternón, ¿ok? Justo aquí abajito, en esta parte de ahí, en esa parte superior, empieza prácticamente mucho dolor. Y puede que usted esté experimentando dolor ardiente, puede que usted experimente retorcijones en el estómago superior o incluso en lo que es arriba y lo que es abajo, entre las comidas o por la noche y en peores si usted come mal. Usted se va a sentir lleno, se va a sentir llena, incluso si comió bien poco. ¿Por qué? Porque tiene el estómago inflamado. Usted va a sentir mayores síntomas si usted consume alimentos ricos en grasa, usted va a empeorar el cuadro, si entonces, cuando usted empieza a comer mal, empieza a vomitar, empiezan las agruras, empiezan los eructos, pueda que pierda el apetito a la persona, pueda que tenga náuseas y como les dije, si usted es necio, si usted es necia y no quiere hacer caso, entonces la cosa se pone color de hormigas bravas, señores, donde usted va a experimentar obviamente las heces negras oscuras debido a qué? A que usted tiene una hemorragia. Tiene una hemorragia que usted está teniendo, señores. Y empiezan también, incluso que puede que vomite, vomite sangre que pareciera como que están vomitando granos de café. Puede que tenga dolor intenso en la parte superior o en la parte media de su abdomen. Va a tener incluso hasta problemas al respirar. Puede que vomite alimentos parcialmente que están digeridos porque hay un bloqueo. O sea, no están desbaratados completamente, casi los va a sacar enteros. Entonces, es importante que usted ponga atención para que usted no vaya a llegar a tener, incluso no llegar hasta esos extremos. Algo que yo recomiendo que no es muy usual, ¿verdad? Es tomar caldo de hueso hecho en tiempo lento de más o menos unos 32 horas. Es un suplemento que puede ayudar a reconstruir todo el tejido, el revestimiento de su estómago. Yo creo mucho en esto de los remedios porque contiene gelatina, tiene cartílagos naturales que son bloques importantísimos de construcción esencial para el crecimiento de nuestros tejidos. También eso le va a aumentar la secreción de los ácidos gástricos que incluso normalmente que es lo que baja los antiácidos, lo van bajando. La bacteria es el coaxiopilor y va bajándole. Entonces, aparte que también cuando nosotros hacemos sopa o un caldo de hueso, eso tiene glutamina. La glutamina desempeña un pequeño pero importante rol en lo que es el metabolismo, en lo que es el crecimiento celular en su intestino delgado. Así que ahí lo tienen. Si no quieren tener problemas de gastritis, pues entonces cambie su estilo de vida, cambie su estilo de comer. Así usted nunca va a tener problemas y va a vivir una vida llena de gratitud en lo que comes y en tu salud. ¿Ok? Así que gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy acá, a los 139 personas que están acá. Espero que estos temas sean de mucha ayuda a las personas con problemas de gastritis. ¿Ok? Voy a dejar este tema aquí en nuestra página de YouTube por si usted lo quiere escuchar una vez más y también sería bueno si usted piensa y usted cree que este programa o esta cápsula es de suma importancia, se lo puede compartir una persona que de pronto tenga gastritis. ¿Ok? Así que gracias, tengan una feliz tarde y prácticamente pues que sea siempre la más, la más, la más, la más saludable, señores. Hacemos una pausa y venimos con más aquí en Soluciones Naturales. ¡Suscríbete al canal!